Las seis dimensiones que nosotros estudiamos en esta evolución de 2011-2013... Las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo claras. En El Salvador, un 50.7% de la población femenina no trabaja, en parte, por la discriminación, que se convierte en el factor principal de las diferencias como bajos ingresos y pocas oportunidades laborales para las mujeres. Eso señala el informe latinoamericano Pobreza y Desigualdad, Género y Territorio 2015. Existe un nivel de discriminación y una brecha de ingresos en términos de hombres y mujeres y una parte de esa brecha se explica simplemente por discriminación. No hay ningún factor, ni individual ni territorial, que explique esa brecha. Simplemente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre, tenemos un nivel de acceso al ingreso mayor que las mujeres. Porque las mujeres sigue incrementando la participación de las mujeres en la economía, pero no estamos necesariamente cerrando la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en el campo económico. Entonces queremos comprender por qué ese fenómeno se da, por qué es importante superar esta barrera que tenemos de desigualdad de género. Ante esta situación es necesario implementar y promocionar políticas públicas que ayuden a cerrar estas brechas entre hombres y mujeres. En El Salvador, una alternativa ha sido la creación de micro y pequeñas empresas. Nosotros tenemos reflejado que el 64% de las micro y pequeñas empresas son lideradas por una mujer, entonces están moviendo economía. En ese contexto, este informe para mí representa una gran oportunidad, primero porque nos refleja en qué posición está nuestro país con respecto a otros países de América Latina. Hay territorios donde las mujeres tienen un mayor nivel de activos, o sea, tienen mayor nivel de formación, El Salvador es uno de esos casos y a pesar de ello el nivel de ingreso es menor que el de los hombres. Y entonces eso amerita pensar políticas públicas, pero que articulen, y esa es una de las propuestas de nuestro informe, que articulen la mirada en términos de las mujeres como individuos con la dinámica del territorio, en términos productivos, en términos de políticas públicas. El estudio sobre género y territorio se llevó a cabo en 10 países latinoamericanos, entre estos Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Las marcadas brechas no solo afectan la calidad de vida de las mujeres, sino también un conjunto de procesos de desarrollo en los países de la región. Giovanni Rojas, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!